La semana pasada nosotros, Utre, conjunto con el Frente Gremial, había planteado esta reunión de política salarial porque ya venía, ya se tenían los valores de los índices de inflación del mes de marzo y con eso completábamos el primer trimestre, la cual en la cláusula gatillo establecía que una vez que tengamos el trimestre completo la evaluación de los valores de índice de inflación, al mes siguiente se pagaba con los salarios. Ocurrió que se liquidó el mes de abril, que es la que se está cobrando a partir de hoy, los salarios de los activos y nos encontramos que en la liquidación nos encontraba los nuevos valores de índice que correspondía, que es un 7,8%, que corresponde a la cláusula gatillo que fue el acuerdo firmado con el gobernador que dio a la normalidad del inicio de clases más allá después de la pandemia. Pero entonces nosotros habíamos solicitado, tuvimos la reunión este lunes pasado, una reunión de modo virtual, en la cual estuvieron todos los sindicatos presentes, no hubo un solo sindicato que no había establecido el pedido del cumplimiento, porque esto fue un acuerdo hecho en la mesa salarial del mes de febrero, donde se acordó, un mes de febrero, creo que era el último día de febrero, donde se acordó directamente de hacer las clases a través del acuerdo de la cláusula gatillo. Sabemos la situación, el gobernador también acudió a esa respuesta, de que la situación de la pandemia, la situación de la recaudación, pero también hubo acuerdos firmados y los acuerdos se cumplen, nosotros sabemos que eso es, nosotros cumplimos nuestra parte, no dejamos de enseñar a raíz de la pandemia, estamos súper recargados de trabajo, el trabajo en modo virtual es un trabajo mucho más cansador que el ir a las aulas, tiene un coste más económico que el uso de datos, el uso de internet, de nuevos gastos fijos que se generan nuestros docentes, y creemos que es necesario un incremento salarial urgente, porque sostener esto hoy es muy difícil, y queremos que mañana a la reunión que pasaba un cuarto de intermedio tengamos definiciones, definiciones ya prontas, porque es lo que necesitamos, fechas y concretas, que es lo que están esperando todos los trabajadores de la educación.